NUNCA LLEGARÁS A NINGÚN LADO NO TENDRÁS FUTURO SI SIGAS ASÍ, VAS A TERMINAR EN LA CÁRCEL O EN LA CALLER ESTAS SON LAS PALABRAS QUE MIS PROFESORES ME DECÍAN EN REALIDAD NO PODÍAN CULPARTE ¿Qué se puede esperar de un chico que fue expulsado del colegio por clavarle a un niño un lápiz en la oreja? Afortunadamente hubieron amigos que dijeron lo contrario Ellos siempre trataban de llevarme a la iglesia diciéndome que Dios tenía un plan para mi vida Yo pensé que estaban locos, pero tenían razón Y si alguien me hubiera dicho que todo cambiaría por una simple caja Probablemente me reiría en su cara ¡Qué buen chiste! Pero fue así Todo cambió Cuando recibí esa cajita de regalo realmente me impactó ¿Por qué Dios me daría un regalo siendo un chico tan malo? Realmente debe amarme sin importar quién sea o lo que haga Yo le dije a Dios Quiero darte las gracias dándote mi vida Porque tú me rescataste en el hoyo que yo estaba Dios me rescató Y ese vacío que yo tenía en mi corazón Él lo llenó de su amor Es lo más precioso que me ha podido suceder Dejé de ser un patán Empecé a leer mi Biblia cada vez que podía Y a estudiar el libro de la gran aventura Una noche, Dios me despertó Él me dijo, tú serás mi instrumento Ahora soy entrenador de la gran aventura Estoy en el equipo de alabanza Voy en viajes misioneros con mi iglesia Y estoy estudiando en un centro bíblico Para ser misionero Toda mi vida se centra en la relación con Cristo Es realmente asombroso Por un tiempo creí las cosas que la gente decía de mí Estaba convencido que me convertiría en ladrón Quién sabe, sin ese regalo, sin ese mensaje Tal vez lo hubiera sido Pero la vida de las personas puede cambiar Con sólo unas cuantas palabras